La comunidad que tiene que crecer La comunidad que tiene que hacer el camino de santidad Somos llamados por Dios en una iglesia Es decir, la iglesia quiere decir la comunidad Donde todos tenemos que ayudarnos y preocuparnos de los demás Estamos leyendo en estos días Libro del Génesis, capítulo 21, 3 Luego el 5 y del 8 hasta el 20 En el tiempo anunciado por Dios Sara concibió y dio un hijo a Abraham Que ya era anciano El niño creció y fue destetado Y el día en que lo destetaron Abraham ofreció un gran banquete Sara vio que el hijo de Agar la egipcia Jugaba con el hijo de Isaac Entonces dijo a Abraham Echa a esa esclava y a su hijo Porque el hijo de esa esclava No va a compartir La herencia con mi hijo Isaac Esto afligió profundamente a Abraham Ya que el otro también era hijo suyo Pero Dios le dijo No te aflijas por el niño y por tu esclava Concédele a Sara lo que ella te pide Porque de Isaac nacerá la descendencia Que llevará tu nombre Bueno y así continúa entonces Queridos amigos esta lectura Estos son los intríngulis Como decimos nosotros de nuestra vida Es hijo de Abraham evidentemente Pero ahora nace el hijo también Llamado así por la Biblia El hijo de la promesa Isaac Pero entonces como queda Ishmael El hijo de la esclava El Señor siempre escribe derecho En renglones torcidos de nuestra vida Pero el Señor nos ayuda a reflexionar No podemos entonces despreciar a nadie A pesar de que aquí hay un desprecio No puede compartir la herencia Pero el Señor ciertamente que después Procura y hace que cada uno de nosotros También encontremos ese camino Ese camino de felicidad Como también será para Ishmael Que la bendición de Dios descienda Sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén